¡Dignos! ¡Dignos! ¿Cómo podrían ser dignos? Todos son asesinos. Stark, Jarvis. Lo siento, estaba dormido. Oh, estaba en un sueño. Reinicia a los legionarios, tenemos una pequeña falla. Terrible ruido. Y estaba enredado en... En... En hilos. Tuve que matar al otro. Pero buen tipo. ¿Alguien está muerto? No era mi primera opción. Pero, en el mundo real hay que tomar decisiones difíciles. ¿Quién te envió? Solo deseo una armadura que cubra el mundo. Ultron. En carne y hueso. O no, aún no. No en esta... Crisálida. Pero estoy listo. Tengo una misión. ¿Qué misión? Pasan nuestros tiempos. Perdón. Te pido que no te pongas verde. No lo haré. ¡Ven! 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 Venimos a ayudar ¡Un segundo! ¡Lo estoy arreglando! Venimos a ayudar ¡Siento sacerdote! ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! ¡No es segura! ¡Listo aquí! ¡No es segura! ¡Hey, Cap! Eso fue dramático Lo lamento Sé que su intención es buena Solo que no lo pensaron bien Quieren proteger al mundo Pero no quieren que cambie ¿Cómo salvar a la humanidad? Si no se le permite Evolucionar Con ellos Con estas marionetas Solo hay un camino a la paz La extinción de los Vengadores Aunque no lo no lo han Waltz ¡Los la extinción! Polítete Gracias.